Tantos, tantos, tantos son los años Acostumbrados a felicidad y daños Puede ser el momento de cambiar Para poder volver a empezar Quiero una noche peligrosa Sin horario, sin esposa Para saber si todavía Te pones celosa Quiero una noche peligrosa A sabor de hamburguesa Yo no sé cantar flamenco Yo no sé cantar flamenco Lo que sí que sé que sé Cuánto yo le quiero Yo no sé cantar flamenco Yo no sé cantar flamenco Lo que sí que sé que sé Cuánto yo le quiero Más fuerte el monitor Sí que sé qué Es una foto